Soy la hija de un rey, alegría Señor Mi padre es un rey, muy rico y sin par Él tiene caudales intensos, no quiero Su oro y diamantes no puedo contar Tesoros que nadie podrá con querer Errante viví, sin patria ni hogar Un vida extranjera sin Dios y su fe Más Cristo bendito me quiso adoptar Corona y mansión en los cielos tendré Soy la hija de un rey La hija de un rey, con Cristo bendito Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey, con Cristo bendito Soy la hija de un rey Porque somos adoptados en Cristo Jesús Cuando Él nos levanta, pero mantiene los preciados Él nos hace hijos de un rey Aleluya, gracias Señor Hijo de Dios, hijo de Salvador Al mundo viviendo, muy pobre y yo Hoy reina en la gloria, huyendo de honor Y hogar en los cielos, con Dios me ofrecido ¿Qué importa que yo no tenga de hogar? Yo tengo un palacio del sol más allá Y mientras que llego, yo quiero cantar Soy la hija de un rey Aleluya, Jehová Soy la hija de un rey La hija de un rey, con Cristo bendito Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey, con Cristo bendito Soy la hija de un rey Aleluya Soy la hija de un rey